¡Muy buenas amigas y amigos cineastas! Bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. En primer lugar, daros la buena entrada a este nuevo año que empieza. Empezamos con Muy Buen Cine. ¡Qué buena música! Esta música tipo country acompaña a toda la película con estos paisajes impresionantes que nos sitúan a la Texas profunda de los Estados Unidos. Comanchería es un muy buen western moderno. Os preguntaréis qué es un western moderno, ¿no? Pues un western moderno es el tipo de películas que hacía Clint Eastwood en los años 60 como El Bueno, El Feo y El Malo, pero con vestimenta y casas más actuales. Ah bueno, y en lugar de ir con caballos van con coches. Eso sí, siguen habiendo buenos y malos, robos y disparos, muchos disparos y algunos con muy buena puntería. Aunque en esta película no está claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. A priori, los malos son estos dos personajes que veis aquí, Tanner y Toby, que son dos hermanos que van a robar a bancos. Y luego está el sheriff Marcus Hamilton, que también tenéis aquí, que a priori es el poli bueno. Pero bueno, la película es una reflexión sobre los bancos que se aprovechan de los más débiles para poder salvarse a ellos mismos. Así la película es una crítica a la dictadura de los bancos y además podemos ver el papel de los casinos como elementos de blanqueo de dinero. La película también quiere destacar la situación que viven las clases más minoritarias en América. Es por todo eso que creo que en un momento dado de la película no sabemos ni quiénes son los buenos ni quiénes son los malos. Y perfectamente podrían cambiarse el papel y no pasaría nada. O sea, los buenos que pasen a ser los malos y los malos que pasen a ser los buenos. No es una película en que haya mucha acción, es de estar más en tensión todo el rato. Con unos diálogos intensos y ágiles que de vez en cuando van acompañados de algún toque de humor. Bueno, toda la acción llega a la parte final de la película, en el último tercio, donde hay más disparos, donde hay más sangre. Y sí que a veces el guión puede resultar un poquito previsible, pero es interesante y vibrante hasta el final. Bueno, y como he dicho ya antes, también son muy interesantes estas escenas, estas secuencias que van acompañadas de alguna canción country. Por último, tengo que decir que en esta película también podemos ver las interpretaciones más maduras de Chris Pine y Ben Foster. Se han crecido mucho en esta película. A Ben Foster lo hemos podido ver este año en la película Inferno, o el año pasado también se puso en el papel de Lance Armstrong en la película The Program. Y bueno, Chris Pine es el mítico comandante Kirk en las nuevas películas de la saga Star Trek. En todas estas películas hacían un papel más normalito, no tanto de buen nivel, pero en esta película sí que hacen una muy buena actuación, una actuación notable. Por otro lado, Jeff Bridges siempre se ha caracterizado por hacer muy buenas actuaciones. De hecho, ganó un Oscar por Crazy Hair. Y este año puede que esté nominado en la categoría de Mejor Actor Secundario. En definitiva, Comanchería es una notable película. Le doy un buen 7,5. Una muy buena historia con un muy buen guión. Y se recuperan elementos del western clásico para hacerlo moderno. Y sobre todo, sobre todo, acompañado de una muy buena música. Bueno, y ahora vamos a contar un poquito más de la película en los spoilers. Ya lo sabes, si no has visto la película y la quieres ver, no mires la parte de spoilers. Primero ve a ver la peli y luego vuelve a ver esta parte de spoilers. Cinco segundos y vamos a los spoilers. Bueno, creo que lo más interesante o uno de los aspectos más interesantes que podemos ver en esta película es que es una historia paralela. Porque los dos hermanos no se encuentran con el sheriff, con Marcus Hamilton, hasta el final. Bueno, y de hecho solo se encuentran con Tanner, porque Toby ya ha escapado. Bueno, la lucha con Tanner y la policía me pareció muy buena allí en la colina de la montaña. Pero me pareció bastante sorprendente que un número muy numeroso de policías no pudiese cargarse a uno solo a Tanner. Eso me pareció un poco improbable, pero bueno. Eso sí, Tanner tiene una puntería abismal cuando se carga allí a Alberto, al amigo de Marcus Hamilton, el sheriff, con esta puntería que le hace volar el sombrero. Y luego vemos como parte del cerebro de este Alberto está dentro de su sombrero allí tirado. Madre mía, qué más impactante no podía ser. Y bueno, el sheriff Marcus Hamilton también tiene mucha puntería cuando tiene que matar a Tanner desde tanta distancia y le da aquí en toda la cabeza brutal también. Y es que en el momento en que se separan los dos hermanos, tenía claro que Toby se iba a salvar y quedarse con todo el dinero y Tanner después iba a morir. Aquí podemos ver toda la cuestión del hermano más bueno, que es Toby, que no le gusta ir a robar. Pero en cambio, podemos ver al hermano más malo, que es el que no tiene escrúpulos y tiene que ir a robar para poder salir adelante. Bueno, en esta secuencia que podemos ver, vemos como Toby está acojonado después de haber robado en el primer banco. Y bueno, Tanner actúa con más normalidad, sin que haya pasado aparentemente nada. Y en realidad la película comienza a ponerse interesante cuando asaltan el último banco, cuando les sale un poco mal la jugada, porque aunque cogen el dinero, tienen que matar a un segurata. Además, Toby recibe un disparo aquí en el lateral, que es un disparo neto, porque le entra y le sale. Y tienen que fugarse rápidamente con el coche. Y luego la persecución con los coches me pareció también muy buena, sobre todo en el momento en que Tanner hace girar el coche y se encara con todos los coches de los policías. Y luego Tanner sale del coche, coge la escopeta y empieza a disparar todo loco contra todo el mundo y la policía tiene que irse. Y la conversación final que tienen Toby y el sheriff Marcus Hamilton me pareció también muy buena y aquí me quedó un final abierto, porque bueno, el sheriff se va así andando con una conversación que no ha terminado y nos dejan entrever que no ha terminado aún, que puede que un día Toby vaya a hablar con el sheriff, pero bueno, esto ya no lo vemos en la película y por eso me pareció que el final era bastante abierto. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado la película Comanchería, las actuaciones de Pine Foster Beach, dale a like a este vídeo y si quieres también suscríbete a mi canal. Por cierto, el domingo dan los globos de oro a las series y películas americanas y el martes supongo que voy a colgar vídeo explicando un poco cómo ha ido la gala. Solo explicaré la parte de cine, yo solo hago cine, no hago series. Hasta entonces, ¡salud y cinema! ¡Suscríbete al canal!